Tal parece que el secretario de Hacienda del régimen, Luis Videgaray, ha olvidado lo que aprendió en su doctorado como economista con especialidad en finanzas públicas que realizó en el MIT, pues, retomando la filosofía de la conductora Andrea Legarreta, ha dicho que los brutales aumentos a la gasolina que se han impulsado desde el régimen no aceptan a todos, porque no todo mundo consume gasolina, sino solamente a los propietarios de un automóvil. Así lo manifestó horas antes del cuarto informe del régimen, en el que habló de las supuestas bondades de las reformas fiscal y energética. Según él, la reforma energética ha traído beneficios a las familias mexicanas, pues se optó por subir el precio de la gasolina, que no es artículo de primera necesidad, y en cambio, disminuyó el del gas LP, informó el gráfico. La gasolina no la consume todo mundo, ahorita vamos a hablar de las gasolinas, la gasolina es un consumidor directo, solamente aquel que tiene un automóvil o que tiene un vehículo. El gas LP lo utilizan prácticamente todas las familias mexicanas, manifestó. De tal suerte, por eso el régimen busca terminar con el subsidio a las gasolinas, pues beneficia a las personas de mayores ingresos. Según él, el subsidio termina beneficiando a los ricos, porque 40% del consumo de gasolinas lo realiza 10% de mayores ingresos de la población, 70% de la población lo realiza 30% con mayores ingresos, olvidando que el transporte de prácticamente todos los productos básicos y, por tanto, el costo que los productores e intermediarios asignan a todos los productos que se adquieren, están directamente en función del precio de los combustibles, particularmente gasolina y diésel, ya que muchas empresas pequeñas utilizan vehículos a gasolina como parte de su flotilla. A principios de agosto, el delegado de Sede Sol en Aguascalientes, Otto Granados Franco, fue severamente criticado por decir, en esencia, lo mismo, al afirmar que la gasolina cara no tiene impacto sobre las familias pobres, y decir que, aún con las alzas de los últimos meses, sigue estando barata. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.